¡Suscríbete al canal! En el propio Steam la podéis descargar Y es un juego, por lo que he estado viendo, bastante curioso Porque tiene un pixelar muy bonito Y se trata de un tower defense ¿Vale? Pero no como lo era Kingdom Rush ¿Vale? Es distinto, es bastante diferente Me recuerda mucho a Dungeon Defenders Somos un enanito Bueno, un enano Que creo que nos aventuramos como en unas minas Para encontrar las trampas que vamos a usar No podemos atacar, ¿vale? Solo podemos poner trampas Y con las trampas puedes defender Me da un poco igual lo que me están contando ¿Vale? Está en inglés Y tenemos que defendernos de una bruja o algo así ¿Vale? Que creo que quiere destruirnos el reino No sé qué historia Pues somos este enano, ¿vale? De pelo azul Lo cual mola bastante Y, a ver, intuyo que esto es simplemente el tutorial ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh, eh! Voy a morir, voy a morir ¿Qué pasa? Pues nada, a casa, ¿no? A casa, platita, me han dicho Vale Dwarf house Y podemos ir mejorando Estás despierto, gracias a no sé qué Menos mal que te encontré, bla, bla Estaré en casa para la cena, dice Vale, que va a ir a no sé dónde Que él me encontró, porque así estaría muerto Oye, arriba del todo hay como una moneda ¿Lo veis? Moviéndose Eh... Bueno, vamos a ver Ah, vale, voy a buscar a mi madre Encuéntrame en el campo, dice ¿Esto qué es? Estas monedas Ah, vale Igual son eso, monedas A ver Que había una Quería cogerla Vale, en la X, en la Y, en la A y en la B Supongo que pondremos diferentes trampas, ¿no? Y será still not dry Todavía no tengo set, ¿no? Y jugaremos con la estrategia Y habrá que moverse Y tal Vale, está muy bien, ¿eh? Me gustaría poder muerme más deprisa No te voy a engañar Vale, esto debe ser el tutorial Vale, los enanos son muy fuertes Pero muy lentos Vale, nueva misión A ver, ¿qué me cuentas? Torreta de... pues eso, de cuchillas, ¿no? De cuchillas giratorias No tengo maná Ah, no tengo cristales Vale, requieren piedras de poder para funcionar Esto requiere dos Vale, me da dos Y puedo construir una La he construido un poco mal, ¿no? Right trigger to recall your turret Ah, vale Puedo quitarla y volverla a poner Vale Buen trabajo Ahora tengo cero O sea, puedo quitarla Ponerla otra vez Cuando rompa La recupero y la pongo de aquí otra vez ¿Entendéis, no? Cómo funciona Bouncing boomerang Los enanos Cuando automáticamente lanzan Los enemigos cercanos Bla, bla, bla Y las botas de griffith Me permite hacer un dash Entre los enemigos Vale Lo cual les puede hacer daño también, ¿no? ¿Cómo uso el dash? A ver Ah, ahí está Espérate, ¿cómo salgo de aquí? Abre Amigo ¿Puedo romper las rocas también? No ¿Esos son sacos? The cliff top Ah, vale Que lanzo el boomerang automáticamente, ¿no? Si estoy quieto Lanzo un boomerang Si estoy quieto Lanzo un boomerang Lo que no me convence Es tener que poner torretas Para romper vasijas Y cajas Eso no me mola, tío Vale Easy Pues mola, ¿eh? Me gusta el concepto Uh, la montaña, ¿no? Breka Village La aldea de Breka Vale, pero la aldea de Breka ¿Será por abajo? Ah, no Hay una valla aquí No podemos cruzarla Será por aquí, supongo Por ahí tampoco podemos entrar Tiene un cooldown ¿Lo veis? Las abecitas Uy, que me sale una, ¿eh? Joder, ¿cuántas van a salir? Va, derrota ¿Me ha dado la poti? Ah, para curarme la vida Nice Monedita Jeje Las reviento Tú que me rompes la torre, tío Vale Hay que recastearla, ¿eh? Si la pones a melee Te la rompes más rápido Casi me la rompen, tío Es Ben Brewery Un momento ¿Es esto Yoda? Ey, dos cristalitos más Va conmigo el Yoda Qué bonito Vale, las piedras de poder del abuelo No sé cuánto Tengo cuatro Puedo poner doble ¿Veis? Ahora puedo poner cuatro Ven aquí, espabelado Toma Lo que no sé es qué pasa es si me las rompen Perderé los cristales Si me las rompen Está muy alto Un momento Ahí ¿Sangre? Sí Ah, vale Vale Está mucho mejor ahí, ¿no? Pues está un poco bajo Va, aquí estoy fulope Bueno, ahora creo que lo he puesto muy bajito, gente Voy a subir un punto cada uno That was close Vamos a casa, dice Me gustaría que los cristales vinieran ellos a mí, tío Tengo que poner torretas para quitar los hierbajos también ¿En serio? Vale Vámonos a casa Mira al viejo Están quemando la aldea What? La aldea está bajo ataque Venga, pues vamos Está bajo ataque Se está quemando Pero bueno Vamos a charlar un ratito, ¿eh? Ah, ahí está Mieto mío No sé cuánto Debes darte prisa Pero bueno Voy a ponerte aquí a bla, bla, bla Eh, me va a dar la torreta de ballesta Torreta de ballesta Con bola, a ver A disparar a distancia, ¿no? Mola, 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 mola Pues tenemos dos torretas ya Estoy saltando los textos, gente Porque, bueno Cuando tengamos el juego en versión completa Y quizá con un poquito de suerte traducido al español Pues ya nos tomaremos un ratito, ¿no? Para leer y todo eso Ahora mismo la verdad que ahora lo que me apetece es Pues rushearme un poco la demo, ¿no? Ah, tiras el boomerang a los hierbajos también Vale Ah, los cristales sí vienen a mí Genial Hostia, pues voy a tardar un rato en romper todo esto, ¿no? Vale No, lo he puesto mal Ahí, perfecto Falta este Pues me he forrado Tengo 28 monedas ya Hay un cofre ahí Vale, pero ¿cómo lo cojo? Breka village ¿Y ese brujo? ¿Mira por mí? Yandra Ah, está la bruja, está la mala, ¿eh? Hostia, qué feo es el bicho este El carbe move este Liberar a los A los jabalíes de guerra, ¿no? Sí, mi reina Hostias Coño Torres, torres, torres Rápido Vale Hostia, me la han roto, ¿eh? Ah, vale, pues Te las pueden romper Te las rompen y recuperas los cristales Eso es importante saberlo Estaría bien poder ver la vida, ¿eh? De los enemigos Eso estaría bastante guay Ah, que vienen abejas también Han hecho daño ¿Ganamos? Joder, esto ha sido complicado, ¿eh? Ey, mira, el tipo El Arik Debes haberte cagado con el abuelo Venga, hombre Este es el padre Vale, encuentra a los cerdos que quedan, ¿no? Mira la llave ahí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo entiendo, perfecto Toma esta trampa, dice Requiere una gema Me ha dado una trampa de algo Mi menos que es para ralentizar, ¿no? Sí, para ralentizarles Les ralentiza eso No, lo... Creo que es como pegajoso Vale Vale Es como pegajoso, más bien Vale, por ahí no hago nada ¡Hostias! Aquí estoy más o menos atrapado, ¿eh? No, pero aquí me lo marco, yo creo ¡Hostias! Estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera Estoy fuera Hola, 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 hola ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo aguanto todo esto, tío? No puedo No puedo, no puedo No tengo ni idea de cómo va a ser esto Voy primero arriba, a ver Ah, no, arriba no puedo Es que no sé cómo hacer esto A ver, así Vale, así aguanta mucho mejor, ¿no? Joder, chaval No ha sido nada fácil, ¿eh? Ups Me ha dado una armadura Me ha dado una armadura Eso no ha sido nada fácil Ya os lo digo yo, no ha sido nada fácil ¿Listo? Los vikingos llegan a ayudarme Bueno, los enanos Jefe Tainz El jefe Tainz, ¿no? Han llegado los guerreros, ¿no? Vale, esto aquí Esto aquí A ver, se me cuesta un poco donde poner las... Las estas, tío Dios mío Dios mío No me deja poner... Vale Uff He puesto dos stars Vale Es difícil, ¿eh? No, no, no creéis que no Ven, rápido A ver Vale Vale, hemos defendido la aldea, ¿no? ¿Cómo te atreves a mentirme? Los troles ni siquiera son reales Vale, vale No me comáis la oreja No, wait That ¿Qué le pasa? Vale Para ir a buscar refuerzos de otras aldeas, ¿no? Eh, ¿cómo? Tengo que hablar con el jefe ¿Dónde está? Aquí arriba Vale Vale, tienes hasta la próxima luna llena Para traerme la cabeza de un troll Para que le crea el padre, ¿no? Debes parar la locura del jefe de Ayn Los troles aún viven en la montaña, no sé qué Viaja al norte Vale Encuentra la llave La piedra de poder del cofre Spike trap Vale Vale, entonces Hay que hacer esto, por ejemplo Y esto Trampas, ¿no? Así Vale ¿Se puede entrar aquí? ¿Hay una llave ahí? ¿Cómo la cojo? Vale Tengo que encontrar algo Open the chest by the watchtowers ¿Dónde está el cofre ese? ¿Dónde está el cofre ese? A ver ¿Hay minimapa? No No hay minimapa, ¿no? Y aquí no puedo entrar, ¿verdad? No se puede entrar en las casas No Tío Me equivoco a veces de botón Cadáveres Por aquí no hay nada, ¿no? A ver, tengo la llave Pero vamos, que no sé qué hacer con ella Quizá por aquí arriba Ahí hay algo Aquí no puedo entrar, ¿no? Gerier, ¿quieres dejar de plantar cosas? Que pareces tonto Vale, vamos al norte Ya está Ahí está el cofre ¿Y eso? ¿Quién es ese? ¿O qué es eso? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Un espía troll Vale Otra gema Hay que tener todas las gemas que puedas Míralo Pero no parece un troll Es como muy pequeñito para ser un troll Vale Hostia, me acabo de hinchar a pasta, ¿eh? A ver, yo no sé muy bien para qué es el dinero Tendrá su función, digo yo Imagino yo que podemos mejorar habilidades Mejorar las torretas Vale, quest complete Nueva misión The snoring forest Presiona a X ¿Cómo? Vale No, hasta la he puesto mal Vale Pero he marcado, ¿eh? Vale Buah, me he marcado, chaval Es curioso el sistema de juego, ¿eh? No es un tower defense convencional Esto aquí No, esto lo he puesto mal Vale Uff There must be a treasure chest nearby Debe haber un cofre del tesoro cerca Ahí está Armadurita Me gusta mucho más la trampa de pinchos Que la trampa pegajosa Mira, dice B B B Y A No puedo poner A Ah, vale No me deja porque ya hay una Y está aquí A ver, ¿qué tal así, gente? Jo Vale Te muestro diferentes estrategias, ¿sabes? Mola, tío Ahora sí parece un poco Kingdom Rush Hostia, ¿cuántos salen? Basta, ¿no? Salen un montón, tío Marcadita, chaval Aquí se viene fase, ¿no? Sí Vale, voy a poner Creo que lo he hecho un poco como el culo, ¿eh? Como el culo, chaval Bueno, tampoco, ¿eh? Eh, tampoco tan mal Tampoco tan mal Un poco desastre, pero Mejorable, mejorable Ah, mierda No, lo he hecho fatal, lo he hecho fatal Espérate Hay que poner Eh... Una Aquí Otra así Una así Otra así Y una valla está aquí A ver, ¿qué tal así? ¿No puedo pasar? Me he encerrado Bueno, aquí está Se van a romper ¡Ah, mierda! Vale Vale, ahora sí ¿Ya? Lo que ha costado esto, ¿eh? No es un troll Es un enano Sla Soy un enano Uy, vos, he suscrito a alguien Se acaba de suscribir a alguien A mi canal de Twitch Vendo mejoras y objetos Hagamos un trato Vale Vale, pues el señor Me mejora cosas Lo cual no está nada mal Tengo un montón de pasta Pero, ¿por qué no puedo hablar con él ahora? Bueno, les pongo hasta arriba, hermano Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Aguantan un montón Los del escudo aguantan un montón Eh, Noblin Spearman ¿Qué le pasa? ¡Hostias! Párate Pincho Pincho Tar Tar ¡觀ero! Allá Y 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 Me muero Me muero, me muero, me muero, creo Joder, un poco Vale, lo he hecho un poco pachucho esto, eh Lo he hecho un poco pachucho, no te voy a engañar Pero oye, no es fácil ¿Se puede romper este cristal? Vea, hay una salida aquí ¿Puedo ir por ahí? Esto abre aquí ¿Qué? ¿Para qué ha pasado? Ah, entiendo ¿Y esto por qué no se abre? Pero ¿Y qué abre la puerta de allí? ¿Esta? Ah, no Me estoy rayando, eh A ver No entiendo Esto no hace nada Vale, se va a bajar esa puerta No entiendo No entiendo una puta mierda ¿Qué se supone que estoy haciendo mal? No entiendo No entiendo, tío No entiendo No entiendo nada Este puzzle, eh Soy muy malo Con los puzzles Es que si esto me abre Esto Si piso aquí se cierran, ¿no? Algo tengo que estar haciendo mal, eh Ah, ahora Tenía que utilizar la placa de abajo ¿En serio? Venga Venga Y solo para esta mierda Ahora no puedo salir por aquí Vale Por favor Lo que me ha costado esto, eh ¿Listo? Más puzzles No Por favor ¿Qué pasa si puso esto? ¿Es un combate? Joder Que si es un combate Era al revés Ahí estamos Ahí Perfecto Uf, esos del escudo Cuidado, eh Aguantan muchísimo esos Ah Uf Me lo he marcado Joder, chaval Es complicado este juego ¿Cómo? Joder No sé yo si quedarme aquí encerrado mejor, eh Ja, ja, ja Como son tan débiles las torretas, tío Son súper débiles las torretas Súper débiles Cargando ¿Dónde estoy? ¿Esto es una nueva aldea? Me gustaría ver el sistema de progresión, tío Fort Stonewall ¿Qué es esto? Estos son malos, eh We have, ¿cómo? Ah, gracias por jugar Espero que hayas disfrutado del juego Ta, 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 ¿no? Quería ver al menos el sistema de progresión ¿No me lo han enseñado? ¿Sabes? El de las torretas y tal Pero bueno, gente Estos dwarfs Tenéis en la demo En Steam Por si lo queréis descargar y probar Es gratis, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Chao 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 Chao